¡Demasiado un juego! Remedio se lo llevan, y Conan llega a salvar a Carmelo, increíble, es lo que está contando el tirante, 20, por estarse peleando con el Nate Grover, gana Carmelo, gana Carmelo, retira Conan, eso es la locura. Por ir a defender a 100 caras, el hombre perdió, por eso Conan es grande, por eso Conan es ídolo, se desconcentró, y esto, la verdad que parte el alma.